El presidente del Movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos dio a conocer que ante el incremento de la violencia en el país, desde las iglesias están trabajando con jóvenes en riesgo para tratar de reducir la violencia intrafamiliar. Estamos trabajando muy de cerca con muchas instituciones como empresas privadas y también estatales. ¿En qué sentido? En oraciones, en consejerías, estamos teniendo bastante acercamiento en este caso con el Estado para darle una solución a lo que está pasando. ¿Y qué solución puede ser? Hablar con los jóvenes que están en riesgo, darle una enseñanza o reeducarlos muchas veces a ellos porque ellos están mal educados y el trabajo que estamos haciendo nosotros en comunión con comisiones de paz, en comunión con empresas privadas, en comuniones con otras iglesias, es atendiendo a estos jóvenes. ¿Para qué? Para que haya un cambio de vida en su manera de pensar, de actuar y de dirigirse en esta nación. Recordemos que muchas de esas actividades que hay suelen pasar con los jóvenes. La gente ya menor de 40, 35 años es donde se miran más en riesgo o que son bastante agredidas. Entonces, estamos trabajando con ese tipo de personas para cambiar la mentalidad y que Nicaragua esté libre de violencia intrafamiliar. Soto agrega que están trabajando de varias maneras. Solo estamos trabajando por medio departamental, sino que también hasta municipal. Todas las iglesias estamos mirando esta visión, estamos incorporándonos en ayudar a los jóvenes en riesgo. No solo es a nivel de Managua, sino que a nivel de Nicaragua, que estamos interactuando con otros líderes, con otros pastores y de paso interactuándolo también con la parte empresarial y con la parte estatal para que nos apoyen a través de los psicólogos que hay en familia, a través del sector salud que existen también muchos psicólogos. Entonces, nosotros hacemos la parte que nos corresponde, es la parte espiritual. Porque no solo hay que sanar el alma de esa persona que viene herida desde su niñez. Tal vez esa persona fue agredida a su padrastro por su mamá, por su papá, no sé. Sino que también es de liberarla del espíritu para que esa persona se libere completamente. Noticias 12, Darlene Tellez.